sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de tener bosque deriva cinco cargos oscuros a encontrar la vela al fin de arcoides en bosque escondido atraparlos en bosque escondido y revirma un espíritu de bosque escondido muy bien vamos a ello los pasteles de valle se encuentran en la primera en la parte izquierda de la zona social la segunda se encuentra encima del puente de la pista de hielo la tercera se encuentra en inicio de ciudadela y la cuarta se encuentra en la parte izquierda del coliseo para completar la primera misión tenemos que encontrar la vela al fin de arcoides en bosque escondido nos contaremos sí o sí con este arcoiris una vez acercados a la parte derecha encontrar con el pastel con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para completar la siguiente misión tenemos que atrapar la luz en bosque escondido para ello en este caso tenemos que dirigirnos hacia la entrada también y nos encontraremos con esta luz amarilla lo que al momento de descender y atraparla o rozarla con ello la misión estará completada muy bien vamos a la siguiente para completar la siguiente misión tenemos que dirigirnos a la zona 2 de bosque escondido para poder encontrarnos con el espíritu muy bien una vez en esta zona para poder realizar la misión del espíritu tenemos que dirigirnos a esta parte elevada derecha y nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu de seguir no es completado el espíritu con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra intimidad tenemos que derribar cinco canciones oscuros para ello tenemos que en esta pequeña zona verán que encontramos tres cangrejos muy bien y con ello vamos tres en este caso para encontrar más cangrejos tenemos que dirigirnos a la contraparte a la entrada donde se encuentra nuestro espíritu se desentraremos y en la parte derecha nos encontramos con un pastel y con más cangrejos una vez hecho un gran pulso pero yo la misión estará completada muy bien y es ya las cuatro misión del día de hoy 4 de julio de 2022 es un placer por les ayudar mucho más agradecidos por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos este día está siendo grabado a las 8 y 2 de la mañana un salón muy especial para mili lurr stephani este garcía evangiel josepate voy catalina machado alexandra matthews y saca jay r putrid plasma y jonathan ramírez para el comentario anterior gracias chicos por su mensaje y por todo el apoyo que me da en cada vídeo comiencen hasta la próxima quiz y mucho ya lo veremos después de probarlos en el vídeo de mañana nos vemos gracias por sus precisos comentarios y por el apoyo que me dieron para twitch sabrán más información en el futuro